no 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 y estoy muy nerviosa hace muchos años yo hice una participación de algo siendo protagonista por un corto erótico y si se ve todo y aparezco teniendo cuchicuchi teniendo cuchicuchi pero todo ficcional si bien lo vas a ver vas a decir sofía lo estás haciendo no no lo estaba haciendo era toda una simulación era un acting ahora vos te preguntarás por qué lo hice y en ese momento no sólo era joven y estúpido pero voy a decir lo siguiente lo hice porque quería ver si como actriz el día de mañana me llamaban para hacer un personaje iba a poder hacer un desnudo y lo dice si nunca pensó que iba a haber gente que va a encontrar esto entonces decidimos reaccionar antes de que salga la luz porque va a salir a la luz y esta persona lo decide que en momentos mío de mi carrera no salió a la luz pero bueno pero en serio que yo no de canal de youtube sí siempre supe que lo hizo nunca lo vi y lo voy a ver con ustedes hoy por primera vez porque lo había evitado pero bueno bueno estamos pero antes si nada por favor suscrita el canal prende la campanita dale like sabias que puede ser miembro hay contenido diferencial hermoso el contenido siempre va a ser gratuito pero bueno tenemos esos pequeños gadgets y cositas lindas que ofrece la membresía bueno mientras tanto mientras a mí me sube la presión porque yo sé que esto me va voy a sufrir mucho también voy a sufrir mucho quiero decirlo ay qué cagazo el fantasma de la vergüenza fue ay qué nervio bueno como como dijimos recién es el vídeo más más controversial más controversial no me dejen de querer después de este vídeo lo único que me pido porque van a decir esta sofía es una zarpada no 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 es una zarpada y yo estamos estrenando sillitas y miren nos regalaron ustedes la sillita la jubifamilia la familia clasetera sofí valen bueno y todo para no arrancar el vídeo estoy haciendo todo y ni siquiera me peiné no sé si verán estoy así como vine quiero decir algo yo voy a tener mi bolsa de la vergüenza perfecto me la voy a poner por momentos perfecto dependiendo cuánto soporte o no soporte la situación ok pero para que difícil estamos lista yo no estoy lista para necesitas auriculares hace dos años que estoy casada fabián es sin duda el hombre de mi vida y bueno yo no fui la production mi miedo a perderlo me convirtió en una mujer celosa posesiva algo que comentar algo que comentar celosa posesiva nada que tóxica y bueno el personaje de ella es una es una tóxica que hace la típica tóxica que hace el fotógrafo el fotógrafo tóxica ok ese celular era otra época esto fue hace muchos años yo sé que la tenía creo que veintiséis años 28 no sé que todo me daba celos a pesar de que nuestras vidas eran normales y él no me daba ningún motivo para sospechar no sé por qué no se la hagan pero no se lo vea con un chongo estoy tranquila como que igual no se nos da este con un choco en la cama no te veo con un chongo bueno está bien tal cosa mensaje de texto vivía paranoica pensando que él me engañaba nada vivía paranoica seguramente la engañaba seguramente Ay, ¿por qué? Porque sí, porque sí. Celular, quiero verlo. ¿No estás loca, vos? Ya es patológico lo tuyo. Bueno, viste que a los locos hay que darle la... So faro, va tranqui, va tranqui, eh. Ok. Escuchame. Escuchame. Le dice, escuchame. ¿Te resuena esto o no? Te muestro mi teléfono. Estaría ganando tus celos. Además, lo poco de confianza que quedas se va a la mierda. Se va a la mierda, eh. Abre la boca con la mierda. Es la mierda. Es la mierda. Kissów. Mi amor nunca llegas a hacer eso a mí. O se va todo el . Te saco el celular de la mano después de lo que estás. Sí, puede ser. Qué mensaje herrer nos estaban mandando. Era otra época. Conch vielleicht. Conchjà anos. Conchjà starka. Trabajaba para varias agencias de publicidad. Igual que exitosa. ¡Qué exitosa! ¡Qué exitosa, personaje! ¡Voy de chitosa! ¡Qué un personaje exitoso! Por el estudio pasaron las modelos más bellas del país. Nunca ninguna significó demasiado para mí. No me está gustando. A mí tampoco. Excepto una. Eso. Mayra, bien. ¿Me un poquito? Niples. Ya veo niples, pero acabo de arrancar esto. Esto no es nada. Esto es nada. No es nada. Eso es rulo, Sofina. Agachate un poquito. No, no sea como yo. Mayra era sin dudas. ¡Mirá los niples, boluda! También era muy simpática. Podríamos decir que me caía muy bien. Era muy simpática. ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ay, ay! No me empieces a apretujar. A mi propio marido también me caía. Demasiado bien. ¡Cham! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡El trío galleta! ¡Se viene el 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 trío galleta! ¡Estoy preparada con mi bolsita de la vergüenza! ¡Dale! ¡Ay, Dios! ¿Qué haces acá? Nada, vení a avisarte que te llamaron a la agencia. Bueno, bárbaro. ¿Tenés algo más para decirme? Me vino a ver los niples. ¿Por qué estoy trabajando? ¿Te puedes ir? Ok, me voy. Ok, me voy. Ah, bueno. Mira un poco. Ok, me voy. Miro todos. Los esones. Las cosas son niples. Los niples y me voy. Mis celos. Me da mucha risa. A mí también. Ay, Dios. Bueno. Bueno, ahora es gracioso. Listo, dejemos hasta acá. Vamos a parar la siguiente. Esto es como una pequeña introducción para que entiendan el personaje en realidad. Mira, me quiero hacer la... Me quiero hacer la profunda. Me quiero hacer la profunda. Se quiere hacer la profunda y se viene el exo. Que chivo, que chivo. Se viene el cuchicuchi básicamente. Basta, basta, basta. Esto es terrible, esto es terrible. A ver. La noche que cambiaría para siempre nuestra relación como la habíamos conocido. No me va a decir nada. Bueno, por ahora viene bien. Hot, 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 hot. Me estás apretujando. Para que los besos me los vas a dar a mí ahora. Yo te doy esos besos. Y hoy me los tenés que dar. Queja. Decí algo, Valentina. Decí algo. No sé, como que me dan ganas de llorar. Bueno, entonces nos seguimos haciendo videos. No, pero no. Es algo intermedio. Como que lo quiero matar. Lo quiero asesinar. Pero a su vez como que es hot. Es mi mujer, ¿entendés? Bueno, dale, dale, dale. Tu espalda como moviéndose a contraluz. Me está poniendo Adeloro. Me está poniendo Adeloro. Me está poniendo Adeloro. Me está poniendo a ver si... No, 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 no. No bajes. No bajes. ¿Ahora me crees que sí puedo con un tipo? Sí, mi amor, pero no me gusta ver esto. A ver. Ese fue el momento en el que ocurrió la tragedia más grande que puede sufrir cualquier pareja. ¿Qué tragedia? ¿Qué tragedia viene? Que Valentina esté viendo este video. Sí, esto es una tragedia. Yo también toda transpirada estoy. Esto es una tragedia. Esa boca es mía. Esa boca de pato. Y él no sabe. Y ella toda desnuda con su boca de pato encima. Y el estúpido no sabe qué le pasa. Te voy a andar cansado. Te voy a la cabeza en otro lado. Está pensando la de los nipples, mi amor. No parecía que la tenías en otro lado cuando la ves tan magra. A ver. A ver. Le echó fli. Le echó fli, mi amor. Le agarró. Rufián. Como buena celosa, ya tenía mi teoría armada. Tenés razón igual, ¿no? No era de celosa. Estaba pensando en ella. Estaba segura que Fabián trabajaba menos horas de lo que me decía. Y se encontraba en alguna de las... Ay, más linda. ¿Cómo puedo creer esos labios, mi amor? Tengo labios. Ay, qué cosa más bonita. Es por eso que fui a ver a un detective privado. El detective... No, mentira, mentira. Esto ya se pone a otro nivel. A un detective privado ya estamos a otro nivel. El detective me contó que en el 80% de los casos que él trató, hubo infidelidad. Ay, qué nivel. Hubo infidelidad, verdad. Hubo infidelidad. Mirá qué sexy limándote las uñas. Muy sexy limándote las uñas. Sí. Hermosa. ¿Qué hiciste hoy? Te quiero besar la panza. Puedo besarte la panza. ¿Viste que tengo Larito? Sí. No te conocía Larito en la panza. No, ahí tenés. Me lo saqué. Puedo besarte la panza, mi amor. Bueno, está bien. Dale. Nada más. Laura. Laura. Ya sabía, Laura. Se te ve la tanga. Ya sabía, Laura. Ya sabía, Laura. Ya sabía lo que venía. Ya sabía lo que venía. Ya sabía lo que venía. A ver qué viene. No, no. Quédate tranquilito que ya la etapa de los celos se me pasó. Pero tenía razón, la pobre chica. ¿Por qué te hace sentir mal? ¿Te estaba cagando o no te estaba cagando? No, en realidad, qué sé yo. ¿Estaba caliente con la otra? Sí, tenía fantasías con la otra. Y bueno... Bueno, ¿pero te había cagado o no te había cagado? No, no, no. Ah, bueno. Entonces, bueno. Entonces es una celosa tóxica. Tóxica. ¿Sabes qué? Te dijo genial. Igual como que me parece una situación normal, común y una pareja cotidiana. No me estoy preocupando tanto como que nada. Sexy y atrevida, pero así con esto firmo, firmo. Si todo es así, yo firmo. Ojalá. Ahí por la calle vi las fotos que hiciste la semana pasada. Ah, las de Niples. Vio las fotos de Niples en la calle, eso te está diciendo, ¿verdad? Ok. Ah, Mayra se llama? Sí. Sí, la chica que estaba el otro día acá. Ajá. Si no sabés, Picarón, que te... Ay, dice, ay, Mayra. Sí sabía perfectamente que se llama Mayra. Por favor. Esto no es nada. Sabía, eh. Sabía que te gustaba Mayra. Te gusta Mayra, ¿no? Te agarré el ataque. Te agarré el ataque. Era obvio que a Fabián lo calentaba, Mayra. Muy buenas, eh. Esta chica tiene futuro y... Y la ropa que usa está muy buena también. Está mostrándole las fotos de la chica, claramente, de Mayra. No, mentira, mentira, mentira. Te vas a poner la ropa de Mayra. Sí, obvio. Te vas a poner la ropa de Mayra. No, no, no. Muy heteropatriarcal. Muy mortales. Esas piernas. No, no, no. ¿Qué es? ¿Qué es? Dicen tipo... Uf. 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 Va. Le pones música. Bueno, esto es mucho, dale. No, no, el personaje. Es muchísimo. No te acerques más. Quédate ahí. No te saques nada. Estoy preparada para la bolsita de la hermosa. No, pero voy a querer sacar la ropa, mi amor. No, no, no. Esos besos. No sé si me molesta porque se te va a los niples o que le des esos besos con tu boca de pato que tanto me gusta. No, sin palabras. ¿Estás lista? Sí. Yo estoy inmudecida en este video. Dale, yo también estoy inmudecida. No, no. Están volando prendas. Están volando prendas, ¿no? Sí. ¡Eso, gente! ¡Ese culo es solo mío! ¿Qué hago? ¿Ya está? ¿Terminó el video? Me hace para el orto. Bueno, entonces quedo acá. Si querés que se siga haciendo el video. No. No sé. ¿Cuántos likes tienen que haber para que yo siga mostrando esto? No, dale un poquito más. Dale un poquito. Dale un poquito más. Está bien, está bien. ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? No grites los vecinos. No, 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 no. Ya está, ya está. Terminó el video, mi amor. En serio, terminalo. Es mucho. ¡Ay, no, no! Esto no es nada, quiero decirlo. ¡No, no, no! Esto no es nada. Esto no es nada. ¿Sigo? Sí. ¿Segura? Sí. Es muy terrible esto. Voy a ponerme así yo. Mejor. ¿Sigo? ¿Decía algo, Valentina? No, no, estoy sin palabras. No estoy bien. Bueno, listo. Entonces lo dejamos acá. Cerro este video, ya está. Si quieren seguir viendo esta escena, no, un montón. Bueno, decilo. Poné un punto. ¿Cuánto habíamos pedido la otra vez? Esto no es nada, eh. Esto no es nada. No, 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 no. Ya estoy mal. 10 mil likes, 11 mil likes. No me estás cargando. Les costó un montón llegar a 10 mil. Bueno, 15 mil likes. Bueno, listo. 12 mil likes. 15 mil. 15 mil likes. 15 mil likes para que le sigamos mostrando la reacción de Valentina. ¿Puedes mostrar tipo un avance? Mostrar un avance para que tengan 15 mil likes. Mostrar un solo avance de lo que van a ver. No. No, no, no. Yo me quedo así. No, no, no. Y yo lo digo. Si llegas. Lo único que te digo es que esto se pone peor. Solamente. Me quiero morir. 15 mil likes. Vamos a estar tranquilos. 15 mil likes. Todas las personas tenemos un closet para salir, ¿no? Y con esta bolsa digo todo. No, no puedo creer. Sofía lo que hiciste. Me voy. Chao.